A audiencia inicial fue llevada doña Catalina Betanco, quien explicó que las autoridades de Dipanco hicieron allanamiento en su casa y que luego le dijeron que la droga la tenía en una hornilla, pero ella asegura que no es cierto. ¿Nunca se ha visto usted en la necesidad de dedicarse a este delito? No. Es la primera vez doña Catalina que había venido. Sí, usted me entrevistó la primera vez. Hace un año. ¿Y sigue en detrás de usted? ¿Cuántos años tiene? 54. ¿Qué le pide a las autoridades? ¿Qué le pide a las autoridades? ¿En la colonia Trocha? ¿Ha sido difícil para usted estar enfrentando estos procesos? Bien difícil. Sí. ¿Y en la de tu tiempo? Ahí en mi casa. ¿Usted colaboró con él en la denuncia? Es que ellos ponen la denuncia. ¿Alguien en la denuncia? Sí. ¿Usted colaboró con él? ¿Dejó que ingresaron? Sí. ¿Rebatieron todo? Todo. Todo. ¿Para usted que ellos hayan sacado algo de su casa? Me botaron el fuego donde no podían haber hecho eso y allí fue donde pusieron la droga. ¿Lo pido? Yo creo que... Sí. ¿El daño le pusieron dentro de su casa? ¿El fuego donde cocina? Sí. Todo, todo. Me botaron las láminas. Todo. Ellos hicieron lo que quisieron. Hicieron desastre. A doña Catalina le respetaron la integridad física y cabe mencionar que no es la primera vez que la detienen por este delito. No obstante, ella asegura que nunca se ha dedicado a vender droga. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.